A 102 kilómetros de la capital de Puebla se localiza el municipio de Esperanza Donde se localiza la famosa plaza ganadera de Esperanza Así que acompáñenme y como siempre lo digo y como siempre lo hago Ponle esa intro papi chulo vaquero Bueno mi gente bonita ya estamos Aquí ya me vino a alcanzar mi chete Lo he ido a buscar y no contestaba pero ya Pensé que no se iba a servir para el chete Bienvenidos a la zona de Esperanza Te arrepiéndoles las melodías y les voy a hacer Amigos ministros vamos a hacer el recorrido Claro que si ya pues vamos a hacer el recorrido Y ahí también hay musiquita en vivo Ya se está poniendo entre más tarde se está poniendo más sabroso Se está poniendo este mercado de animales aquí en Esperanza Y pues vamos a darle vamos a aventurarnos ya más adelante Vámonos No hombre no hombre no hombre me está impresionando Esta plaza de animales mi gente bonita Donde hay gente de diferentes partes de la zona de Esperanza Municipios aledaños como el ejemplo Chalchicomula, Tlachichuca, Cañada Morelos, Chapulco Entre otros municipios más mi gente bonita Que vienen a vender su barbacoa, que sus carnitas, que los tacos dorados Que las quesadillas, que los clacoyos, que las memelas, que vendiendo su alfalfa Muchísimas cosas más mi gente bonita También en la plaza les vienen manejando el calzado Las gotitas y claro también el somerito Y uno que otro fierrito que se te ocupe para tu taller o lo que sea Aquí en la plaza de animales de Esperanza te puedes encontrar de todo Así que vamos acompáñame Pues bueno mi gente bonita si estás empezando en la venta y compra de animales Y no sabes como hacerle para la negociación Supongamos un ejemplo Supongamos que vas a vender tu borrellito Claro que si lo vas a vender Pero el kilo cuesta 60 pesos Así es Pero tu borrellito pesa un aproximado de 30 kilos Así que si hacemos los cálculos Multiplicamos 60 por 30 Y nos da el resultado del precio de tu borrellito Así es mi gente bonita Por la gente que no sabe como es el precio O como se consigue el precio del animalito Pues aquí tienen su respuesta Tenemos tamalitos de mole, raja, dulce, verde y ranchero ¿En torta no ven? Ajá, bueno en torta Sí Bueno pues echaste otra Dos A ver, ¿de qué te gusta? De salsa verde, de ranchero pues ¿En ranchero igual? Sí Tortita, ¿de qué le da a muchachos? ¿Una de mole? Estos son, ¿de qué dices? Los sabores, mi hijo Estos Este es de menón De guayaba, de cacahuate Uy, pulquito Yo nunca había visto que vendieran aquí pulquito Pero bueno Si vienen aquí a la Plaza de Esperanza Vengan aquí a consumirse un pulquito mañanero Claro que sí, después de vender tus gallinas, borregos Total es lo que quieras hacer Gracias, ven, por permiso Bueno, pues nos vemos, ahorita nos vemos Cuídense mucho Sí 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 Calientita saliendo del horno Este horno Hasta se está deshaciendo Miren, bien cosidita Cabezas Mole de panza Barba con Es cabecita Igual ahí te esmole de panza Con sol Bien cosidita Del bueno, del bueno De donde vienen jefe Chapulco Chapulco Todo caliente, todo fresco Ah, miren Este es molito de panza Consomé A ver, vamos por eso Ah, miren Es de carnero también No es este Mancita No es este Res, es carnero Ah, miren Está riquísimo aquí, eh Ah, muchas gracias, eh Y pues bueno Si tienen hambre después de comprar y vender Pues vengan aquí a comprar Muchas gracias Y bueno, vamos a probar la barbacón Me están dando la prueba Para degustarla Salud Aprovechito Ay, esta se deshace tu lema 10 de 10 Vamos a darle Pues bueno, mi hermano ¿Cuánto oscila tus borreguitos, mi hermano? Hay de mil hasta tres vientos Oye, ¿tú sabes cuál es el método Para saber cuánto puede valer un borrego? Sí ¿Cómo es el procedimiento para saber el precio de un borrego? Por ejemplo, este vale como 1.500 Y... ¿Y por qué el valor del borrego? Como está caro ahorita el gordo para la barbacóa Pues se pone caro el chico para el borrego El borrego se pone caro ¿El kilo cómo está ahorita? El borrego ¿Eh? 60 ¿60 el kilo? 60 para el kilo de borrego Ándale A 45 para la borrega O sea, como el borrego chiquito de ese Los negritos, ¿cuánto cuestan? A 600, 500 pesos Órale Dale pues, May Ahorita nos vemos, May Gracias Dale ¡Ahorita nos vemos! ¡Ahorita nos vemos! Pues bueno mi gente, bonita para los que no saben dónde se localice la plaza ganadera aquí de Esperanza Este... Rumbo a... Rumbo a Cerdán Si vas por la carretera, si vas por rumbo a Cañada Si vienes de Cañada o de otro Pasas por Esperanza Pasas este, el puente Este... De la autopista Como a 300, 500 metros aquí está la plaza Este... Pasan una gasolinera Va pasando una gasolinera Y ya después de ahí está la plaza ganadera De hecho la plaza ganadera está rumbo a Cerdán Casi a las afueras de... Pues de la cabecera de Esperanza Y pues bueno, aquí se localiza la... La plaza ganadera se pone Todos los sábados Todos los sábados del año Este... Empiezan desde las 7 hasta las 8 de la mañana Empiezan a... A instalarse Y pues bueno Ahora sí que los que quieran vender sus borreguitos Quieren vender sus vacas Sus caballos Sus burros Sus yegua Lo que quieran Vender sus gallinas Sus gallos de pelea O quieren vender, no sé Sus taquitos O algo así Pues vengas de aquí Al tianguis Al tianguis Digo A la plaza ganadera aquí de Esperanza Y pues bueno mi gente bonita Vamos a seguirle con esta bonita aventura Viva ¡Suscríbete al canal! 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 Así es